El piloto nacional Mario Hart conversó con CMD y contó detalles del título conquistado en el Cusco el último domingo en la especialidad de Rally Super 2000. Vamos a regresar a las informaciones y nos metemos de lleno al deporte de los fierros, esta vez para escuchar al piloto Mario Hart, quien nos cuenta detalles del título conquistado el último domingo en Cusco en la categoría Rally Super 2000. Pisando a fondo el acelerador, logró cobrarse la revancha del 2014, esta vez Mario Hart, acompañado de su navegante Ricardo Dasso, consiguió levantar la Copa de Campeón Nacional de Rally 2015 en la Super 2000, dejando en segundo lugar a Luis Alaiza. Un título súper importante para mi carrera deportiva, un título nacional más que sumo a mi palmarés deportivo, el primero en Rally, este es mi segundo año corriendo Rally, creo que es un logro importante, sobre todo por la calidad de rivales que he tenido durante todo el año, tanto Raúl Belit como en el ACP y Luchito Alaiza ahora en el nacional, hicieron pelea todas las carreras, especial tras especial. Y considero que es un sueño que ha aprendido muchísimo, que he progresado mucho en mi manejo, sobre todo en tierra, así que contento, contento porque era el último título también en el juego de este año. Es emocionante ganar carreras de esta manera, peleando en segundo, y lindo al final llevarte la victoria y la Copa de primer lugar de casa. Quiere regresar a su primer amor, por eso Mario Hart no descarta volver al Campeonato de Circuito Turismo Competición en el 2016. Sería interesante, sería interesante porque el circuito es donde me inicié yo con el cartismo, con las competencias de circuito, tuvimos un muy buen año en el 2012, en el 2013 también, hasta que decidimos retirarnos, y creo que el 2014-2015, si bien nos hemos dedicado a Rally, por ahí miramos de rebajo las competencias de circuito, y creo que es hora de que alguien vaya nuevamente a hacerle el pare a Kova Chicao, estoy aburrido de escuchar que todos los años campeona.